Ya estamos de regreso y vamos a continuar, estamos platicando sobre la adopción, cuarto programa, pero de esta extraordinaria familia, este extraordinario matrimonio que, repetimos Esteban, que es por adopción, y Dani, que es, que llega biológicamente, y decíamos de todos estos mitos. Cuéntame de alguno de ellos, o sea, ¿hay diferencia? O sea, ¿tú sientes algo diferente por uno u otro? ¿Cómo lo has asimilado esto también? Yo creo que esa pregunta es muy importante, porque como comentamos hace un momento, la falta de conocimiento crea esos paradigmas, esos mitos, ¿no? Yo te puedo decir que lo que genera una relación, digamos, de amor es la convivencia. Tú amas a alguien porque convives con él todos los días. O sea, yo amo a mis dos hijos exactamente igual, y los dos son totalmente distintos, igual que los serían dos hijos biológicos, exactamente son distintos, son personalidades diferentes. Sin embargo, yo los amo igual a los dos porque convivo con ellos, los amo, son mis hijos, o sea, son mis hijos, ¿verdad? No hay ninguna relación, nunca estoy pensando, es que él es hijo adoptivo, ella es hija biológica, simplemente vivo todos los días, procuro ser buen padre, y los amo a los dos simplemente porque son mis hijos. O sea, ese, el concepto de saber que yo soy padre y tengo la responsabilidad sobre ellos como mis hijos, digo, realmente es lo que genera mi amor por ellos. Mira, estamos ahí en unas imágenes, es Esteban. Sí, es Esteban cuando llegó, es este, al día siguiente de que llegó. Guau, increíble, ahí en tu casa. Ahí en la que. Mira, ahí está. Ahí ya está, es un día antes de dar a luz. Ok. Ajá. Ahí viene Dani ya a la vida, ahí está Dani. Ahí está Dani. Hermosa, y mira, mira nada más. Ahí están ya. Esta es la última fotografía, pero aparte es, este, pues los dos, los dos juntos con ese abrazo de amor. Pero dime una cosa, ¿por qué por mí le va a la América Esteban, por favor? Eso lo tiene que saber todo el auditorio. Bueno, convivimos mucho, como bien lo dices, precisamente porque tenemos hijos por adopción, convivimos muchos y Esteban ve también que hay varios amiguitos que también llegaron por adopción, digo, ¿no? Y hablando contigo en alguna ocasión, tú comentaste de la América, porque él era, pensaba en los Pumas. Y bueno, de alguna manera, este, a partir de ese día se subió al coche y le, y me comentó, papá, le voy a la América. Y le dije, hijo, bueno, pues digo, es una decisión tuya, ¿no? Digo. Excelente decisión. Oye, y es que salió futbolerísimo, ¿no? Tienes una idea. Y también le regalaste en una ocasión una esfera que tenías en tu árbol de Navidad de la América. De la América. Que decoraste tu árbol de Navidad de la América. Regalaré esferas todos los lados. Oigan, se nos acaba el tiempo. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Ay, no, gracias. Sergio, de verdad, muchas gracias, Marta, por estar aquí conmigo. Y bueno, pues, por transmitir este, este testimonio de una realidad que es ser una gran familia. Una gran familia con una bebé que llegó por biológicamente y por un señorón con muy pensante que llegó por adopción. Gracias. Y aquí me voy a seguir invitando, ¿no? Sí, aquí estamos puestísimos. Gracias. Qué bueno. Qué bueno que por la visión podamos darnos cuenta y basta ver, basta ver la alegría, basta ver el rostro de esta familia para saber que hay una oportunidad de ser feliz. Hay una oportunidad de ser y estar en familia y crear nuestra propia familia. Entonces, no lo dude. creo que el primer paso es prepararse, saber, dejar de ignorar y así, y así podemos lograr muchísimas cosas. Así es. Viva con intensidad cada momento, cada instante y recuerde que la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir una luz en lo alto voy a oír. Una voz que me llama voy a subir. La montaña ya está.